Me gustaría haceros una pregunta, a ver si podéis responderme. ¿Vosotros queréis vivir para trabajar o trabajar para vivir? Claro, es pregunta retórica, pero no, es para que también reflexionéis. Entiendo que todas y todos queremos trabajar para poder vivir. Sin embargo, no todo el mundo puede permitirse tomar esa decisión. Y precisamente por esto, el trabajo del futuro tiene que ser sostenible. Sostenible con el planeta, pero también sostenible con la conciliación, con los salarios o el tiempo libre. Para explicar con mayor detalle cómo vamos a dar forma a este nuevo empleo verde y sostenible, os voy a pedir que recibáis con un fortísimo aplauso a los ponentes que nos van a acompañar en esta sesión plenaria. Ellos son Sara Matié, erudiputada de Los Verdes, Ibalo Cafín, director ejecutivo de Eurofans, la base en Mouti de Comisiones Obreras, Íñigo Errejón, politólogo y diputado de Sumar, y Oliver Roy, secretario general del Sindicato Europeo de Trabajadores de Servicios. ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Gracias! 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 Bien, estoy encantada de estar aquí con todas vosotras en Madrid, hablando de justicia social y de transición verde. En esta sesión plenaria, me gustaría retomar un poco de lo que se habló ayer sobre inversión verde y social y acerca de la creación de empleo. Así que yo creo que estamos todas de acuerdo acerca de que la industria tiene posibilidades para reformar el mercado del trabajo, mejorando así la vida de millones de personas en Europa. Nos referimos a trabajos de calidad, pero la cuestión es, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de trabajos de calidad? Estos trabajos verdes deben ser trabajos de calidad. De hecho hay una propuesta a nivel europeo que trata este tema que explora el concepto de un trabajo de calidad desde muchos ángulos. Para mí, un trabajo de calidad contribuye al bienestar de las personas y del planeta. Proporciona empleo a largo plazo, protección social, salarios decentes, seguridad en el trabajo, buenas condiciones de trabajo, respeto a los derechos de las trabajadoras y los trabajadores y participación de los trabajadores en la toma de decisiones. Y cuando se aplican estos principios, la situación será diferente, pero a lo largo de los últimos años en Europa, los ricos se están haciendo más ricos. Durante muchos años, las empresas europeas intentaron competir a nivel global con recortes, recortes en ingresos, recortes en justicia social y yo creo que España le ha dado un giro a esta situación, ¿verdad? Se pueden hacer las cosas de manera diferente, se puede crear un mercado laboral positivo para los trabajadores y el planeta. En Europa, se dan un número incalculable de accidentes laborales. Muchos trabajadores fallecen debido a enfermedades ligadas con el trabajo. Y en este sentido, yo creo que debemos reforzar el marco legal que protege a los trabajadores porque estas cifras son enormes y tampoco incluyen la presión mental, el impacto del cambio climático y de la digitalización. Así que debemos hacer que el mercado laboral responda a los retos de la actualidad y que proteja a los trabajadores contra estos riesgos. Y seamos honestos, la transición creará nuevos empleos, pero también va a eliminar ciertos trabajos, sobre todo de forma temporal. Y para lidiar con este desfase, debemos poner en marcha redes de seguridad para apoyar la creación de empleo con medidas adecuadas, es decir, medidas, por ejemplo, de paro, sueldo mínimo. Estas condiciones no solo son una ventaja para los trabajadores y las trabajadoras, son importantes para las empresas. De hecho, a nivel europeo se ha demostrado que la producción disminuye cuando los trabajadores están desprotegidos y lo cual afecta al negocio. Por lo tanto, si los empleadores quieren permanecer, seguir siendo atractivos, deben ofrecer mejores condiciones. Este año es el año de las competencias, ¿verdad? Por lo tanto, la formación permanente, la adquisición de nuevas competencias, son también cuestiones esenciales. Así que para que el mercado laboral se adapte a esta nueva situación, debemos mejorar la formación en áreas que presentan ciertas carencias en la actualidad. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que esa formación no solo va a beneficiar a los empleadores, los empleadores que están dirigidos por el capital. en ese sentido, los colaboradores sociales, los sindicatos, van a ser una parte esencial y como verdes somos conscientes del derecho a la educación, a la formación y queremos que esto se incluya en todas las estrategias industriales y en las políticas a nivel nacional y europeo. Las empresas deben incluir formación pagada para los trabajadores. Por último, y yo creo que también se habló de ello ayer, debemos asegurarnos de que el dinero público se destina de forma correcta, sobre todo en cuanto a las licitaciones públicas. Hemos visto, por ejemplo, como personal de limpieza veces tiene que comprar su propio material de trabajo y no gana lo suficiente para trabajar. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que el dinero público va destinado a empresas que respetan los derechos de los trabajadores y que ofrecen buenas condiciones de trabajo. Bien, eso es todo lo que quería comentar. Creo que ahora lo que debemos analizar es qué impacto tiene esto en la vida de los trabajadores y en los sindicatos y para ello estoy encantada de que hoy tengamos aquí un panel maravilloso para hablar de testimonios y de experiencias. Vamos a dividir esta sesión en dos partes. La primera de ellas consiste en escuchar a los retos de los trabajadores. En ese sentido participarán Juan Carlos y Elbas Egmuti y en la segunda parte hablaremos de las soluciones políticas y en esta parte participarán Íñigo Rejón y Baloc Alfín y Oliver Rötig para hablar de lo que podemos poner en marcha desde un nivel político para crear estos trabajos de calidad. Bien, esto es todo lo que quería comentar así que le vamos a dar la palabra a Elbas Egmuti y a Juan Carlos Soriano por favor tienen la palabra cuando quieran. Bien, empecemos con Elbas Egmuti trabaja en el sector agrícola también es un delegado sindical puede hablarnos un poco más acerca de su trabajo de dónde viene y cómo consiguió su trabajo actual. Soy de origen marroquí con nacionalidad española. Bueno, estoy trabajando en el campo en el mundo recolector cítrico y os contaré cómo es mi día laboral en el campo. ¿Me haces las preguntas? Parece ser que hay un problema con el micrófono porque no estoy escuchando el intérprete. Vamos a seguir ¿Cómo su actividad sindical influencia su trabajo? Pues colaboran muy bien lo explicamos nuestros problemas día a día y diario y lo que podemos solucionarlo lo solucionamos y lo que no se puede pues estamos intentándolo. ¿Puedo Disculpe por el problema técnico. ¿Puede, por favor, contarnos cómo es su semana laboral? Pues me levanto por la buena mañana y sobre las 7 de la mañana y vuelvo a las 7 de la noche. Si el trabajo está cerca, entre 10 y 30 kilómetros, si está más lejos puedo levantarme a las 5 y vuelvo a las 8 de la noche. Por supuesto, esto todos los días de la semana, sobre todo si no vive. Por las horas que trabajo, pues, por las horas que trabajo debería de ganar más y no es el caso. ¿Cómo se afecta el aumento de coste de vida? Si consigo un aumento de salario del 2% y la cesta aumenta el 30% porque me cesta no lo que utilizan para la IPC, que me afecta muchísimo. Todos los días tengo que decir que es la prioridad. La prioridad le queda tiempo suficiente para... Mi amigo... ¿Le queda tiempo suficiente para su amigo, su amigo, su familia después del trabajo? Sí, el verano cuando no tengo trabajo, ya que mi trabajo es temporal, estoy activo si es poca de la recolección. ¿Qué mejoras cambiaría tu vida? Que no existieran los intermediarios laborales, entre comillas, entre comillas, la ETT. ¿Qué disminuyen mis ganancias? Trabajar directamente para la empresa, para el empresario. Existe una disposición por convenio en la que el empresario debe realizar el 70% de su trabajo con personal de la empresa. Artículo 20 del convenio en vigor y unas buenas multas por el cumplimiento de los convenios firmados y que se vigilan realmente el cumplimiento de los convenios. Conseguir métodos, herramientas y soluciones para que el trabajo sea menos agotador, máquinas para el trabajo más pesado, como cargar y sacar la recolección al transporte. Detrás de cada naranja que llega a nuestro plato hay mucho sufrimiento, aunque no se ve. Os voy a contar una anécdota. En el año 2003 estuve trabajando con una empresa de la ETT, recolectando una marca de naranja que se llama Clementina. A mediados de noviembre, la cuadra estaba formada de 25 cogidores. Este día empieza a llover después del almuerzo. Empezó intermitente y acabó con mucha intensidad y paramos de recolectar por la lluvia. Y de repente, llegó el jefe del almuerzo y nos obligó a entrar a coger a gritos. Y dijo textualmente, que no entra a trabajar, no hace falta que vuelva, que busca otro trabajo. Eso dijo bajo la lluvia. Y con los árboles muy mojados, continuamos trabajando. Lo más fuerte es que el campo no está en condiciones. Lo espera una sequía con una buena caudal de agua que teníamos que saltar medio metro con un cajón de 20 kilos en los hombros. Este día, me acuerdo perfectamente, han caído más de la mitad de la gente dentro de la sequía. Y el día siguiente, la mitad, varios de ellos, se enfermaron, cogeron un resfriado. Y el día siguiente, les dijeron que no vengan más. Así que, yo tuve una suerte, no me enfermé y me fui a trabajar. Eso es todo. Gracias. Gracias. Muchas gracias por su testimonio. Creo que son ejemplos muy concretos, ¿verdad? Y por ello debemos luchar por mejores condiciones, mejores salarios, para que pueda usted pasar más tiempo con su familia, que no se tenga que preocupar a final de mes sobre qué va a hacer para pagar las facturas. Muchos de nosotros no nos damos cuenta de cuando consumimos mandarinas, clementinas, naranjas. Hay muchísimo trabajo detrás. Así que es muy importante para nosotros, para la sociedad civil, como políticos, escuchar este tipo de testimonio, porque en ese sentido somos muy conscientes de la lucha que tenemos y lo que queremos es luchar para que usted tenga unas condiciones de trabajo más decentes y que historias como las que ha compartido hoy no vuelvan a ocurrir. Gracias. Muchísimas gracias. También tenemos con nosotros a Juan Carlos Soriano, obrero de la construcción. También está encargado de la seguridad y salud en el trabajo, si he entendido bien. ¿Quién puede hablarnos un poco de su trabajo en el sector de la construcción, por favor? Sí. Bueno, buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Soriano. Soy trabajador del sector de la construcción y delegado de prevención de riesgos laborales. Presidente del Comité de Seguridad y Salud y del Comité de Empresa en una gran compañía que se dedica a la edificación a nivel nacional y colaborador en salud laboral de Comisiones Obreras del Hábitat de Madrid. Bueno, como veo que las preguntas no las hacemos nosotros solos, continúo. Me pasaron estas preguntas. En su sector a menudo nos encontramos con altos niveles de estrés, pero también con riesgos para la seguridad física. ¿Es esto también algo de lo que usted es testigo? ¿Puede darnos algunos ejemplos? Bueno, pues, por desgracia, sí. Soy testigo de situaciones de riesgos graves inminentes, muy a menudo en el día a día, ocasionados en la mayoría de los casos por la precariedad del sector a la que nos enfrentamos. La primacía de la producción a cualquier precio, incluso por encima de la prevención de riesgos laborales o la precarización del sector provocada en muchos casos por la ley de subcontratación que dificulta el control sobre las subcontratas, que suelen ser empresas pequeñas y medianas y que suponen aproximadamente un 80% del grueso de nuestro sector, hace que cumplir la ley de prevención de riesgos laborales resulte bastante difícil. Así mismo, la inoperancia, bien sea por falta de medios o de legislación, en las sanciones impuestas por inspección de trabajo a las empresas, convierte en que la salud laboral se convierta en un mero trámite burocrático que no se ve reflejado en el día a día de las obras, solamente en la documentación exigida obligatoria. Mientras a largo plazo al empresario le salga más barato las sanciones impuestas, que en la vida de un trabajador vamos a tener muy difícil el minimizar los riesgos de nuestra profesión. Esto hace que el sector de la construcción sea el sector en España con más siniestralidad y más mortalidad. Tenemos un balance, por ejemplo, de enero a julio de 2023, hemos sufrido alrededor de 50.000 accidentes, de los cuales aproximadamente 600 han sido accidentes graves o muy graves y con un resultado de 80 víctimas mortales. ¿Cómo afecta el aumento de las temperaturas y los fenómenos meteorológicos a su trabajo? ¿Cree que los empresarios toman las medidas de adaptación necesarias para que su trabajo sea seguro? Evidentemente no. Es evidente que el cambio climático está viniendo fuerte y en un sector donde más del 60% de las tareas que se realizan o que realizamos los trabajadores estamos expuestos a fenómenos meteorológicos, esto supone un riesgo añadido. Afortunadamente la Administración se está poniendo las pilas articulando normativas que nos sirven de herramienta para obligar a las empresas a tomar medidas al respecto, como es el Real Decreto 4.2023, donde se tomaron medidas urgentes para fenómenos meteorológicos adversos en el ámbito laboral. Y luego, desde Comisiones Obreras se ha trabajado y seguimos trabajando mucho con este tema, consiguiendo, por ejemplo, añadir al Convenio General de la Construcción, que acaba de salir publicado, el artículo 74 bis, donde se ha aprobado una adaptación de las condiciones de trabajo a la concurrencia de fenómenos meteorológicos adversos que protegen a las personas trabajadoras, con la implantación de medidas preventivas e incluso con la posibilidad de adaptación de la jornada. Aquí en Madrid, por ejemplo, aprobamos también hace tres años la jornada intensiva de verano, que es una medida importante, después de 20 años luchando por ello, pero consideramos que es una medida bastante insuficiente, porque solo hemos aprobado un mes, de 15 de julio al 15 de agosto. ¿Qué quiere decir esto? Que no alcanza para proteger a las personas trabajadoras, porque, como todos sabemos, debido al cambio climático, los veranos, aquí en España al menos, son cada vez más prolongados. Se habla de que tenemos verano ya casi de cinco meses. Esta medida también se ha aprobado en dos o tres provincias, no sé el número exacto, pero en muy pocas provincias, y creo que debería ser una medida que se implante a nivel estatal, porque ya prácticamente todas las provincias de España están atacadas por el calor y estos veranos infernares. De igual manera, considero que las Administraciones públicas deberían adquirir el compromiso de añadir estas medidas de protección de las personas trabajadoras en sus propios pliegos de contratación, para que fueran más efectivas y cumplieran más eficientemente. Todas estas medidas, que pueden ser muy eficaces, son insuficientes, si no somos capaces de articular un mecanismo de control efectivo que obligue a su cumplimiento, ya que dejar en manos de los empresarios la mayoría de responsabilidad en su cumplimiento está más que demostrado que no funciona, al menos en la mayoría de los casos. Desde el papel que nos toca como personas trabajadoras implicadas en la salud laboral, intentamos implementar todas estas medidas con las negociaciones a nivel de empresa, negociando protocolos de calor, protocolos de frío y lluvia, etc. Lo que pasa es que las negociaciones aquí en España, con la mentalidad que tienen los empresarios, es bastante complicado, porque a no ser que haya una ley que les obligue a hacer algo, no lo hacen. ¿Le queda tiempo suficiente para sus amigos y su familia después del trabajo? Pues no. El sector de la construcción... Dice que necesita legislación nacional con respecto a estos fenómenos meteorológicos extremos. ¿Cree que si recibe apoyo a nivel europeo le puede ayudar? A ver, legislación tenemos. Lo que tenemos, creo, haría falta más. Y concretar más, pero lo que tenemos es... No tenemos mecanismos que hagan cumplir esa legislación. No tenemos medios. No nosotros, sino el Estado. Nosotros, la inspección de trabajo está saturada. Yo pongo una denuncia por incumplimiento de un protocolo de calor y cuando llega el inspector, porque las fotos que yo pueda mandar o la denuncia que yo hago no es válida. Tiene que ir un inspector a visitar el centro de trabajo y comprobar que efectivamente se está incumpliendo el protocolo. Cuando llega el inspector ya es invierno. Con lo cual... Por lo tanto, no solo se trata de legislación, sino de que se controle cómo se está implementando esta ley, ¿verdad? Exactamente. El problema que tenemos es más de hacer cumplir las leyes que de no tener leyes. Afortunadamente, en España hemos avanzado mucho y sí es verdad que se... Bueno, en el tema de los fenómenos meteorológicos adversos se está trabajando más últimamente, pero sí se está avanzando bastante en legislación. El problema que tenemos es que no se cumple y no se hace cumplir. Ok, pero eso es importante, creo, para nosotros. Claro, eso es muy importante para nosotros a nivel europeo, saber que existen estas leyes en España para convencer a otros Estados miembros y somos conscientes de que, bueno, de que se necesitan instituciones más fuertes para asegurarnos de que estas leyes se respeten. Bien, hemos hablado también del aumento del coste de vida. ¿Cómo le afecta a usted como trabajador del sector de la construcción? Bueno, pues yo soy de Madrid. Las tablas difieren un poco, muy poco, dependiendo de la provincia donde te encuentres. Desgraciadamente, en Madrid tenemos una de las tablas salariales más bajas de toda España en construcción y, bueno, pues no llegamos a fin de mes. No podemos hacer frente. Un oficial de primera de construcción, que ya es personal cualificado, está cobrando en torno a los 1.100 euros netos al mes. Entonces, ¿qué problema tenemos con esto? Pues que tenemos que suplementarlo con horas extras, excesos de jornada, para poder llevar un salario digno a casa. Un salario digno me refiero a para poder gastarlo, para pagar los gastos rutinarios y poco más. Eso echando muchas horas, trabajando festivos, etcétera, etcétera. Entonces, es muy complicado el tema de… Deberíamos de hacer un ajuste de las tablas salariales. Se ha pedido la negociación a la patronal en varias ocasiones, sobre todo en relación con el nivel de vida de la provincia, que aquí en Madrid es una de las provincias más caras de España, junto con Barcelona y Baleares, por el tema de los pisos, el alquiler y todo esto. Y de momento estamos estancados en negociaciones, porque, claro, todo lo que sea mover un euro, al empresario le cuesta mucho. Luego tenemos también el tema de la jubilación. Nosotros somos un sector muy castigado físicamente. Cuando llegamos a ciertas edades, la media del sector está en 54 o 55 años, porque no hay relevo generacional. Entonces, estamos ya los abueletes ahí aguantando el tirón como podemos. Pero físicamente es un sector que te machaca mucho. La edad de jubilación nos la han puesto ahora en 67 años. Yo soy trabajador de la obra. No veo a una persona con 67 años subida a un andamio, cargando una carretilla, tirando un saco de escombros, etc. Entonces, el problema que tenemos, afortunadamente al no haber relevo generacional, tenemos la esperanza de que no nos echen antes de la jubilación, porque como no tienen mano de obra para sustituirnos, pero si así fuera, a partir de los 55 años que tengo yo, ya no te cogen en ninguna empresa, porque ya tienes una edad que no rindes lo mismo, no puedes rendir físicamente lo mismo que un chaval de 25 años. Entonces, es otro de los hándicats que tenemos de que la edad de jubilación se adelante un poco para este sector, pero estamos en las mismas, no avanzamos. Gracias. Gracias. Creo que es un punto muy importante el que ha comentado, ¿verdad? el hecho de que, bueno, la jubilación debería llegar en un estado saludable, ¿verdad? Y no completamente cansados. Y debemos asegurarnos también de que hay trabajo para la gente joven, pero que ese trabajo es más atractivo, es algo que usted ha comentado. Que debemos mejorar las condiciones de trabajo si queremos que las nuevas generaciones se interesen por el sector de la construcción. Estos testimonios son de un valor extraordinario porque nos ayuda a nosotros a entender cuáles son las necesidades y quiero que entendáis que, bueno, que estamos trabajando en leyes que os van a proteger, que van a mejorar las condiciones de trabajo para que el trabajo sea un lugar seguro, un espacio que... Un espacio seguro que no suponga, bueno, preocupación a nivel de salud. Así que de nosotros depende como políticos coger estos testimonios, trabajar con las políticas con las que disponemos para asegurarnos de que los trabajos serán seguros, decentes, con un salario digno. Así que muchas gracias por compartir vuestros testimonios. Muchísimas gracias. Como he dicho, ahora vamos a seguir hablando acerca de las políticas que necesitamos para asegurarnos de que estas personas, estos trabajadores, reciben ayuda frente a todos los retos, problemas con los que nos hemos encontrado hoy. Tenemos oradores muy importantes ahora que nos van a acompañar, pero simplemente me gustaría explicar que tienen también unos banderines rosas y verdes. Por favor, no los pierdan de vista porque durante el debate les voy a hacer preguntas. Y vamos a ver quién está de acuerdo, quién no está de acuerdo. Pero primero vamos a hablar acerca de política con Íñigo Errejón Galván y con Oliver Roetting. Adelante, pueden unirse a nosotros en el escenario. Podemos empezar contigo, Oliver. Hemos hablado acerca de los retos que apremian a estos trabajadores. Problemas que impactan en su calidad de vida. ¿Qué ocurre en la Unión Europea? Hemos escuchado el ejemplo español, pero no sé si esto es una realidad para todos los trabajadores en la Unión. Sabemos que el desempleo es un reto menor de lo que era en el pasado, pero han mejorado la calidad de los trabajos. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Y cómo esta calidad en los trabajos puede mejorar? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de esta transición verde, de esta transición digital. Muchas gracias, gracias. Simplemente me gustaría explicar por qué estoy hablando aquí, básicamente. Trabajo para las agencias europeas. Estamos en la Agencia Europea de Trabajadores, en Unieuropa. Y velamos por la seguridad de los trabajadores. Velamos por las condiciones de trabajo. También observamos, analizamos lo que está ocurriendo en el ambiente laboral. Y bueno, depende, depende de todo. Hemos hablado acerca de cómo se están desarrollando las condiciones laborales. A largo plazo, es verdad que se están desarrollando. Si hablamos acerca de condiciones de trabajo de hace 20 años, vemos una gran mejora comparada con el 2010. Especialmente, las condiciones de seguridad están mejorando y los sindicatos también han tenido un papel importante. Pero estamos hablando a largo plazo. Luego, es verdad que a corto plazo también vemos algunos impactos negativos y aumenta el riesgo laboral, la intensidad laboral, el estrés de la gente debido a varias razones, lo cual afecta muchísimo al bienestar y al buen rendimiento de los trabajadores en la vida pública y la vida laboral. La mayor parte del tiempo esto ocurre a corto plazo. Porque especialmente cuando tuvimos, por ejemplo, el lockdown, el COVID, confinamiento, etcétera, aumentó la inflación, que empezó también con la guerra de Rusia en Ucrania. Pero aquí estamos hablando de temas incoherentes. Tendríamos que observar el ataque que se hace a los más vulnerables, porque como efecto nos damos cuenta de que la gente está perdiendo derechos, especialmente los grupos marginalizados. Si tenemos en cuenta los ingresos y la inflación después del COVID, si había algo realmente importante a nivel europeo, eran la seguridad, las compañías aseguradoras también. No sé si todo el mundo sabe acerca de esta herramienta. Fue una herramienta que se utilizó por parte de la Comisión Europea, se dio a los estados miembros para pagar pues X trabajos en transporte, tiempos en los que la gente no estaba trabajando. Vario de país a país, pero muchos países estaban pagando parte de este salario para que la gente pudiera seguir adelante. Este fue dinero entregado a los estados miembros por parte de la Comisión Europea para paliar sus problemas. Esto aseguró los trabajos y mostró que la recuperación fue mucho más rápida que la crisis anterior. Luego lo que vimos también es que con la alta inflación no existía este instrumento. Por lo tanto, todos los trabajadores perdieron en 2020 esta paridad. Así que los trabajadores europeos consumían menos que antes. En 2023, nuevamente, debido a este diálogo social tan activo y la legislación con la ley de salario mínimo, observamos también un aumento en los salarios mínimos. No estamos hablando de los salarios medios, sino mínimos. Y en algunos países como Bélgica, Alemania, el aumento de precios se compensó con este aumento del salario mínimo. Pero esto no ocurre en todos sitios. En algunos países no fue el caso. Las condiciones de trabajo se deterioraron, se vieron muy afectadas en muchos países. Hubo compensación a través de diferentes apoyos sociales, pero esto no fue suficiente. Lo que observamos es que hay un aumento en la brecha existente entre las clases sociales. Los europeos están haciendo una recapacitación de las habilidades. Es verdad que hay menos formación para aquellos trabajos que ya no requieren de tanta formación, por ejemplo. Entonces, cuanto más técnico es el trabajo, a veces más formación hay. En muchas empresas nos damos cuenta de que los trabajadores no pagan, digamos, bueno, más bien los jefes no pueden hacer frente a estos gastos de formación o no quieren hacer frente. Bueno, vemos que las habilidades, la formación, general, ha mejorado, es verdad, pero aún hay mucho camino por recorrer. Esta brecha tiene que ver con brecha de género, brecha de formación. Ya se ha mencionado también que en el sector de la construcción también es así, hay una brecha generacional. Vemos también diferentes tipos de contrato, aquellas personas con contratos permanentes están recibiendo una capacitación mayor, unos programas de formación más desarrollados, así que esta división se puede dividir en varios sectores. me pregunto lo que piensan ustedes, así que vamos a decir una frase y si están de acuerdo sacan una bandera y si no están de acuerdo sacan la otra. Creo que en estos tiempos de un aumento en el precio de la vida es necesario tener este debate. Me da mucha curiosidad saber qué piensan. Cualquier trabajo es mejor que tener ningún trabajo. ¿Quién está de acuerdo con estas declaraciones? Tener cualquier trabajo es mejor que no tener ningún trabajo. ¿Quién está de acuerdo? A ver, bueno, veo algunas banderillas levantadas. ¿Quién no está de acuerdo? Vale, bueno, está bastante claro, ¿no? Por supuesto estamos yendo hacia una campaña, hacia unas elecciones europeas y creo que es justo decir que ahora mismo la extrema derecha está nutriéndose de las frustraciones de la gente para pues luchar por su campaña y obtener un resultado político. Me pregunto si han observado una relación existente entre la calidad del trabajo y el apoyo que la gente da a la democracia. Sí, por supuesto. Y creo que esto es algo en lo que bueno, acercar a lo que podemos hablar bastante. es verdad que o lo tenemos y se desarrolla o no lo tenemos y en ese caso nos enfrentamos a las consecuencias negativas. Hicimos una encuesta online durante el COVID porque no podíamos recopilar los datos de otra forma y dimos con resultados muy interesantes. Por ejemplo, todo el mundo sabe que cuando la gente vive bien, tiene buen salario, tiene buen trabajo, etcétera, se sienten más satisfechos con la vida, con el trabajo, con todo. La gente siente estrés cuando no tiene trabajo, cuando tienen que hacer frente a problemas, a seguridad, cuando no llegan a fin de mes, cuando no pueden pagar las facturas, cuando no pueden comprar comida, no pueden comprar medicina o cuando tienen que estar al cuidado de mayores o pequeños. Lo que hemos visto es muy interesante. Existe una relación entre el tipo de contrato laboral y la percepción de la política. La gente que está en contratos a largo plazo estable cree más en la democracia y cree más en el gobierno. Es decir, si les preguntamos ¿vas a votar en las siguientes elecciones? Te dirán sí. Un 87% de personas afirmará esto. Depende, depende de las elecciones que sean. Pero en Europa este 87% dice que sí votará en las elecciones. Para aquellas personas que tienen este tipo de contratos más precarios, pues se reduce la participación en un 20%. no confían en el sistema, no creen que vaya a cambiar nada y entonces por ende no votan. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde residen? Pues muchas veces no votan, por supuesto, pero es verdad que otras veces y esto es lo que he mencionado antes tiene que ver con los colectivos más vulnerables. Están listos para destruir cualquier cosa y quieren mejorar las cosas porque no están contentos con lo que la vida les ofrece y si estamos hablando de una solución que tiene que ver con buenos ingresos, buena conciliación familiar, etcétera, en ese caso no escuchamos estas respuestas políticas. Pero sería un compromiso un poco que de alguna forma distraería, ¿no? No me gusta. Por ello dicen pues nos deshacemos de ello. El problema es que realmente tenemos que entender qué es lo que viene y no observamos solamente este parámetro sino también otros. En cuanto a seguridad pues vemos que hay una marginalización que todos ellos pues están listos para destruir lo que está ocurriendo y empezar algo nuevo sin ni siquiera saber qué es esto nuevo que viene. Y por último es importante saber cómo funciona la democracia. Los trabajadores en las empresas en los que hay empresas en las que hay sindicatos en los que se negocia el salario las condiciones laborales etcétera hay mucha más gente que está lista para participar en el debate democrático más lista a la hora de debatir políticamente a ir a las urnas etcétera. En aquellos lugares en los que no existe un diálogo social en los que no hay socios sociales vemos que la gente simplemente no confía que nadie pueda representar al país y entonces intentan destruir lo que está ahí porque quieren algo más sin saber qué es lo que viene después. Muchas gracias creo que es realmente importante para todos nosotros y nosotras entender que los trabajos precarios pueden ser una amenaza para nuestra sociedad no solamente se trata de salvaguardar los derechos de los trabajadores tenemos que empezar un diálogo Íñigo de Somar llevas en el frente de batalla a la hora de combatir estas condiciones precarias durante mucho tiempo qué soluciones crees que tendríamos que implementar para que la gente pueda vivir una vida digna en lugar de pasarlo mal e intentar sobrevivir todo el tiempo ¿Funciona? Vale Muchísimas gracias por la pregunta y gracias a las compañeras y a los compañeros de los verdes europeos y del Green Social Summit por organizarlo en Madrid y por invitarme Lo voy a dividir en tres cuestiones o en tres reflexiones En primer lugar el mapa político imprescindible del que partimos es que estamos en un momento de neoliberalismo pesimista es decir frente a aquel neoliberalismo de los años 90 que era optimista expansivo que nos prometía que iba a haber de todo para todos estamos en una especie de neoliberalismo pesimista que asume que los recursos van a ser escasos que el futuro es complicado y que por tanto lo que viene es una pelea de todos contra todos para ver quién se salva por eso el neoliberalismo ofrece hoy un rol particularmente agresivo y autoritario un carácter particularmente agresivo y autoritario en el que lo que promete es que no va a haber salvación para todos de hecho que es muy posible que no haya salvación ni para el planeta ni para el clima ni para la mayoría social pero que algunos los fuertes los privilegiados los que se apunten al bando de los ganadores les puede salir bien la cosa esto significa que estamos en medio de una ofensiva reaccionaria frente a esta ofensiva reaccionaria es absolutamente fundamental que las fuerzas políticas progresistas democráticas y verdes no caigamos en una suerte de consensualismo en el que defendamos ya que bueno que hay que volver a los pactos de antes porque no existen los pactos de antes y porque por tanto lo que es imprescindible es que seamos nosotros quienes tengamos la capacidad de recuperar la iniciativa y abrir discusiones a la ofensiva que redibujen el campo político ¿qué discusiones son esas? esas son las discusiones que afectan a la vida cotidiana es fundamental volver a traer la política de regreso a la vida cotidiana abriendo las discusiones que tienen que ver con las condiciones de vida del día a día de la mayor parte de la gente el tiempo del que dispones las condiciones en las que trabajas la posibilidad de acceso a una vivienda el aire que respiras y los alimentos que comes el tipo de vida que puedes llevar y el derecho a tener una vida que tenga condiciones mínimas de esperanza de tranquilidad y de seguridad ¿cuáles creo yo respondiendo ya directamente a la pregunta ¿cuáles creo yo que son algunos de los elementos fundamentales para el combate de la precariedad es decir para que la vida de la mayoría no sea una vida de miedo sino que sea una vida de tranquilidad y de libertad bueno en primer lugar en primer lugar nombrarlo es decir hacer de la precariedad y de la desigualdad el centro del combate político y eso es una guerra de valores las personas demócratas y progresistas tenemos que volver a situar como primer punto de la guerra de valores en nuestra sociedad el problema de la desigualdad como el problema central que amenaza nuestras democracias que amenaza la convivencia y que amenaza el derecho a una vida tranquila en segundo lugar hay que construir poder hay que construir poder y ese poder es de dos tipos en primer lugar hay que construir poder institucional lo estaban diciendo antes los compañeros los compañeros del sector agrícola y los compañeros del sector de la construcción construir poder institucional es dotarnos de las herramientas que garanticen que tenemos la capacidad de intervenir allí donde el poder del dinero y de los propietarios impone una vida muy difícil para la gente eso es ganar elecciones eso es construir gobiernos eso es dotarnos de herramientas institucionales para intervenir para que donde falta un inspector de trabajo haya tres para que donde falta una normativa más dura haya una normativa más dura que equilibre la balanza pero ese poder no puede ser solo poder institucional tiene que ser también poder social poder sindical capacidad y aumento de las organizaciones de los trabajadores para intervenir en favor de las condiciones de la mayoría y poder social de los movimientos sociales o de los nuevos tipos de sindicalismo pienso por ejemplo en España en los casos de los sindicatos de inquilinos en los casos de las organizaciones barriales para que puedan intervenir en los conflictos en favor de la mayoría social eso es una receta para los gobiernos no se trata solo también digamos siempre pensamos los gobiernos en clave progresista diciendo bueno los gobiernos tienen que intervenir para que haya mejores condiciones laborales más salario más tiempo disponible para los trabajadores todo eso es cierto pero a la vez los gobiernos las administraciones allí donde nosotras y nosotros llegamos tenemos una obligación no es solo gobernar esto va a sonar mal no es solo gobernar para mejorar en lo inmediato las condiciones de la gente que también es gobernar para aumentar el poder de las organizaciones sindicales de las organizaciones sociales de los movimientos ecologistas para intervenir en la vida política allí donde nosotros estamos en un gobierno una de nuestras tareas sería que para cuando lo dejemos haya más poder social para que la mayoría tenga más capacidad de equilibrar la balanza cuando confronte con los derechos del capital y con los derechos de los propietarios es decir con la libertad irrestricta de aquellos que más tienen frente a la idea de libertad de los reaccionarios que es tienes derecho a hacer todo aquello que tu dinero te permita nuestra idea de libertad que es el derecho de la gente que tiene sus manos su cabeza sus vidas y sus cuerpos a vivir vidas tranquilas y dignas porque son más poderosas porque tenemos más instrumentos y más poder aprovecho el aplauso para beber agua aprovecho el aplauso para beber agua en tercer lugar son imprescindibles políticas públicas que se orienten a uno de los principales combates hoy en día si yo tuviera que resumir cuáles son los dos combates principales de nuestro día diría que es la guerra por el tiempo y la guerra por la tierra la guerra por liberar tiempo y la guerra por que el sistema depredador en el que estamos inmersos no continúe destruyendo las condiciones para la posibilidad de una vida humana digna en el planeta hoy en día siempre ha sido así pero la lucha de clases es fundamentalmente una lucha por el tiempo disponible esto lo saben también los millonarios tanto es así que aspiran a ganar el suficiente dinero como para no tener que trabajar ellos lo saben cuando nosotros decimos queremos trabajar menos nos dicen es que sois unos vagos bueno eso es exactamente lo que vosotros intentáis hacer pero vosotros lo intentáis hacer con las herencias los contactos y la especulación y nosotros lo intentamos hacer con el poder social con los derechos y con las garantías para la mayoría eso significa y me enorgullezco de formar parte de una fuerza política que ha abierto un debate en España a la ofensiva no para no perder derechos sino para ganar derechos liberando tiempo de vida reduciendo la jornada laboral y queremos reducir la jornada laboral porque es bueno para el planeta vidas más lentas son vidas que contribuyen más al sostenimiento de la vida en el planeta y son vidas más ecológicas porque es bueno para la conciliación porque es bueno para la economía hablamos a menudo y permanentemente de la necesidad de reformas laborales cuando en realidad lo más urgente es una reforma empresarial es decir garantizar que cuando los empresarios quieran ganar más no lo hacen a costa de las vidas de los trabajadores sino que lo hacen invirtiendo más lo hacen con apuestas por la tecnología lo hacen con apuestas por la formación de los trabajadores y porque es bueno para la democracia lo decía el compañero y tiene que ver con las condiciones de trabajo pero tiene que ver también con el tiempo disponible cada vez que se estudia el impacto la participación electoral descubrimos pues el Mediterráneo no sé cómo van a traducir esto pero descubrimos el Mediterráneo que es aquellos que viven en barrios donde la gente tiene más tiempo para dedicarle a la política y a la cosa colectiva participan más y como participan más se garantizan que sus intereses están siempre salvaguardados mientras que aquellos que viven en peores condiciones y gastan la vida entre el trabajo la casa y cuidarse no tienen tiempo para dedicarse a la cosa pública y por tanto sus intereses están siempre infrarrepresentados en cuarto y último lugar son imprescindibles políticas públicas que garanticen la desmercantilización de los derechos es decir que garanticen que en la sanidad que en la educación que en los cuidados que en el transporte o que en la cultura lo que antes era un privilegio para quien se lo puede pagar ahora es un derecho por el hecho de ser ciudadano y esa también es una pelea por el salario por el salario indirecto pero es una pelea por el salario la posibilidad de que cada vez más parcelas de la vida no dependan del dinero que tienen en los bolsillos sino que estén garantizadas por una provisión pública y comunitaria y eso implica muchas parcelas de nuestra vida pero me voy a dedicar o voy a nombrar solo dos que creo que son fundamentales en toda Europa y en particular en el Estado español en primer lugar la vivienda sin intervenir en el mercado de la vivienda y en el tipo de bloque social que la vivienda crea en nuestro país todos los aumentos salariales van a ser aumentos que se va a acabar comiendo el bloque inmobiliario rentista y especulador eso significa eso significa eso significa y esto a menudo el partido socialista no lo entiende en lo que yo creo que es una tropeza electoral y política que equilibrar la balanza de poder social en España pasa por terminar con la primacía de los propietarios por encima de los trabajadores y con ese impuesto sistemático que quita cada mes dinero del bolsillo de los asalariados y se lo transfiere al bolsillo de los propietarios y de los rentistas que es un mercado del alquiler sí intervenido sí regulado pero regulado a favor de las oligarquías regulado a favor de los bancos y regulado a favor de los propietarios necesitamos invertir la balanza darle la vuelta y por tanto intervenirlo en favor del derecho a la vivienda y de las mayorías trabajadoras sin hacer eso el poder social va a seguir siempre profundamente descompensado de manera tal que cuando las derechas están en el gobierno tienen todo el poder y cuando las izquierdas o el centro izquierda está en el gobierno tiene un trocito del poder mientras que el resto del poder social y económico le pertenece siempre a las derechas que ejercen por tanto un poder de veto que impide las transformaciones más avanzadas y la última cuestión en este caso de desmercantilizar es la apuesta decidida por la renta básica universal por la renta básica universal como derecho de ciudadanía pero también como derecho de ciudadanía pero también perdona que acabo con esto como derecho de ciudadanía pero también como aumento de la libertad y de la capacidad contractual de los trabajadores queremos la renta básica también para que los trabajadores y las trabajadoras tengan libertad el otro día leía que libertad es hacer aquello que no es rentable libertad es tener la capacidad de decir que no a los empleos de mierda y la capacidad de decir que no a los empleos de mierda tiene que ver con tener un mínimo garantizado como derecho de ciudadanía que ayude a aumentar el poder de negociación de los trabajadores y de las trabajadoras y por tanto a no ser una economía low cost que carga el peso sobre el planeta y sobre las espaldas las vidas y la salud mental y física de los trabajadores sino sobre la apuesta por la transición ecológica la apuesta por el valor añadido la apuesta por la formación y por el conocimiento paro porque gracias bueno me queda un turno muchísimas gracias Iñigo creo que una de las ideas que has mencionado que me gustaría mencionar aquí en la sala tiene que ver con la reducción del tiempo que cree todo el mundo estaríamos hablando de una semana de 32 horas que mejoraría mejoraría la situación que creen ¿quién no está de acuerdo? Oliver lo que ha comentado Iñigo acerca de reforzar los sindicatos es algo en lo que tú tienes mucha experiencia ¿qué podemos hacer como políticos para asegurarnos de que los trabajos del futuro del presente son trabajos de calidad? en primer lugar quiero felicitar a la organización de esta cumbre porque lo social y lo verde van de la mano lo que la extrema derecha y algunos gobiernos quieren hacer es dividirnos y tenemos que luchar porque lo social y lo verde vayan de la mano en segundo lugar cuando observamos lo que quieren los trabajadores quieren respeto y en primer lugar el respeto significa salario decente condiciones decentes y unos salarios más grandes lo que también quieren es que se les escuche pero que se les tenga en cuenta que tengan un poder de influencia también quieren poder tener una perspectiva de futuro y para los sindicatos lo que nos importa es colaborar con los trabajadores porque cuando esto se da mejora la situación también se trata de una cuestión de democracia en las últimas elecciones en Alemania los sindicatos más de la mitad votaron por la extrema derecha pero los acuerdos colectivos en cambio están votando por la democracia porque la gente se une para negociar obtener acuerdos y trabajar en nuevas negociaciones por un futuro mejor y esto es lo que tenemos que hacer de esta forma nos vacunamos contra la extrema derecha bien ¿qué se puede hacer como parlamento europeo? hay que empoderar a los trabajadores y a los sindicatos y esto significa que no se puede destinar dinero público sin control y sin negociación y estoy muy orgulloso de que hemos puesto una campaña a nivel europeo y hemos alcanzado unos resultados en la comisión de empleo de la comisión y en en cuanto la licitación pública lo que lo que estamos viendo es que la comisión no está teniendo responsabilidades y que quiere que eso se haga a nivel nacional el mes que viene se publicará un texto y el objetivo de este texto es que las licitaciones verdes cumplan con legislaciones claras y creo que para el segundo para este mandato hay que mejorar la negociación colectiva y hacer que la licitación pública sea parte de este acuerdo y os daré un ejemplo de por qué en España hay contratos públicos existe también un nivel muy alto de inflación y los empleadores dicen que bueno este contrato es de cuatro años y no se puede mejorar las condiciones en esos cuatro años existen también multinacionales del sector de la limpieza que no quieren contratos públicos porque la calidad que queremos no se puede adquirir con las condiciones en Finlandia por ejemplo la limpieza de las escuelas se privatizó son migrantes las personas que trabajan y no se puede permitir una casa en Finlandia esto está ocurriendo y en Letonia por ejemplo el gobierno subcontrato los servicios de correo y esto provocó unas consecuencias terribles y esto afecta a las condiciones de los trabajadores debemos asegurarnos de que el gobierno las autoridades locales tienen las competencias necesarias para asegurarnos de que el dinero público que todas y todos pagamos van acaban en empresas que protegen a los trabajadores y que mejoran las condiciones de trabajo y para terminar en esta sala hay mucha gente pero 50 de cada 100 personas dependen de este dinero de licitaciones públicas así que es un tema a tener en cuenta debemos asegurarnos también de que la legislación empodera a los trabajadores a los sindicatos a través de derechos los derechos individuales empoderan a las personas porque hacen que puedan tomar sus propias decisiones en un contexto democrático muchas gracias muchas gracias a todos por sus aportaciones me gustó mucho el título de su texto lo verde es la única vía para proteger lo social ¿verdad? sí la transición verde tiene que contribuir a la creación de trabajos de calidad la transición verde también es una transición social por eso tenemos que trabajar con sindicatos con la sociedad civil con los empleadores y estas cuestiones deben ser el centro de nuestra campaña y programa electoral también considero que estas cumbres son muy importantes así que lo que espero es que hoy es que esta cumbre sea la primera de muchas otras cumbres muchísimas gracias a todas y a todos gracias gracias gracias